¿Sabías que ser madre soltera no significa renunciar a tus sueños? En los próximos segundos, descubrirás cómo equilibrar la vida de madre soltera y perseguir tus metas personales. Primero, organiza tu tiempo estableciendo prioridades claras. Comunica con tus hijos, ellos entenderán más de lo que crees. Busca apoyo en familiares y amigos, no tienes que hacerlo sola. Encuentra tiempo para ti, incluso si es solo unos minutos al día. Inscríbete en cursos o talleres que te interesen. Recuerda, tú eres el modelo a seguir de tus hijos, muestra resiliencia y determinación. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale like y suscríbete para más contenido inspirador. Hasta la próxima, madres luchadoras. Tu fortaleza es admirable y tus hijos lo notarán. Sigue adelante, tus sueños están más cerca de lo que piensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!